Arpedia Online es conocido como el juego de fantasía más grande entre los juegos de realidad virtual modernos. Utiliza una cápsula específica del juego para transmitir a los cinco sentidos una experiencia indistinguible de la realidad. Gracias a su tecnología de escaneo patentada, crea un avatar idéntico al usuario, combinado con la última tecnología de inteligencia artificial. Los PNJ y monstruos actúan como si tuvieran una sentiencia real. Incluso ofrece una experiencia divertida y bien equilibrada sin necesidad de gastar mucho dinero. Arpedia Online es el juego coreano más grande, y debido a su popularidad, las personas incluso prestan atención a las acciones de los mejores jugadores. Pero el más destacado de todos es el guerrero clasificado en el puesto 50, Barts. La razón por la que las personas lo observan más que a otros jugadores de rango superior es que en Arpedia Online, donde formar grupo se considera esencial. Él era un jugador en solitario apasionado que derrotó al dragón enfurecido en solitario. Hay muchos rumores especulativos a su alrededor, como que está conectado con el desarrollador o que es un chico rico que gastó una fortuna en el juego, pero su identidad real es Kang Yuhan, desempleado. Yuhan rió, sin entender por qué la gente se emociona tanto solo porque derrotó a un simple dragón enfurecido. La comunidad estaba en alboroto mientras él visitaba a su abuela, pero él sudaba y se preguntaba qué diablos estaba pasando. Uno de los jugadores le dijo a su amigo que mirara a Yuhan, pero su amigo respondió que no quería mirar porque Yuhan claramente había perdido el juicio. Entonces, los otros jugadores comenzaron a susurrarse entre ellos y se preguntaron si deberían informar a Yuhan. Yuhan, que estaba desnudo, entró en pánico y les dijo a todos que esperaran y que se pondría su ropa de inmediato, por lo que no deberían informarle. Pero luego se dio cuenta de que no tenía ningún objeto, lo que lo hizo preguntarse por qué su inventario estaba vacío. Rió nerviosamente mientras preguntaba si era un error y dónde estaba el botón para reportar errores. Luego hizo clic en el sistema y se sorprendió al ver que le mostraba su nombre de personaje, Bartz, pero su nivel era de principiante, nivel 1, lo que lo hizo gritar y entrar en pánico en voz alta. Su madre irrumpió en su habitación y le preguntó qué pasaba y si había un ladrón. Llamó jadeante a su madre, lo que hizo que su madre tragara nerviosamente. Luego le dijo a su madre que cree que su cuenta ha sido hackeada. Su madre lo miró en blanco y le preguntó si se refería a su cuenta de juego, a lo que la sintió repetidamente, lo que hizo que su madre estallara de enojo y le preguntara furiosamente por qué estaba causando un escándalo por algo así. Ella le recordó lo que dijo cuando abandonó la universidad, preguntándole cómo planea resolver su vida si todo lo que hace es jugar y dormir en la escuela de preparación para funcionarios públicos. Luego, su madre cerró la puerta de golpe mientras le gritaba que le iba a dar un aneurisma. Se apoyó en su escritorio, llorando, sabiendo cuánto esfuerzo le llevó desarrollar su personaje y que deberían devolverle a Bartz. Luego recordó que la gente lo llamaba el mejor jugador en solitario del mundo, el lobo solitario, el guerrero solitario y el asesino de dragones. Después de recuperar la compostura, llamó a la corporación RIM Maxx y le preguntaron cómo podían ayudarlo. Informó al personal que cree que su personaje fue hackeado y que había enviado un ticket, pero recibió una respuesta que indicaba que todo estaba normal, lo que parecía imposible. El personal le preguntó si había mencionado su nombre como Kang Johan y su número como 1020, a lo que él respondió que sí. La corporación le agradeció por verificar y le pidió que esperara un momento. Esperó ansiosamente, pero luego el personal le informó que habían verificado que su personaje fue creado hace sólo cuatro días y que no parecía haber nada anormal en ese momento. Se quedó en estado de Sock al escuchar esto y le dijo al personal que había creado a Bartz durante la beta abierta y que sus niveles se habían restablecido, y además, Bartz estaba completamente desnudo. El personal le informó que su sistema indicaba que el Bartz al que se refería fue eliminado hace cinco días, lo que lo llevó al pánico. Le dijo al personal que había estado en casa de su abuela durante la última semana, por lo que no podría haber iniciado sesión, y preguntó cómo podría haber sido eliminado su personaje cuando su cuenta había sido hackeada. El personal le recordó que Dream Max tiene un sistema de seguridad de clase mundial y, lamentablemente, parece ser el resultado de su manejo incorrecto de la información personal. Se enojó al escuchar esto y preguntó al personal si estaban insinuando que era su culpa. El personal explicó que su empresa recomienda cambiar las contraseñas semanalmente para evitar incidentes como éste y sus registros mostraban que él no había estado cambiando su contraseña semanalmente. Según sus términos de servicio, la empresa no asume responsabilidad en casos de mal manejo de la información personal por parte del usuario. Antes de que el personal pudiera terminar de hablar, colgó enojado y gritó que entendía. Sabía que si nunca había eliminado un personaje, pero habían sido borrados, entonces era un hackeo. No sabía quién era el hacker, pero juró que nunca perdonaría a esa persona y gritó para que el hacker esperara. Un momento después, su hermano menor entró en su habitación y estaba a punto de decir algo. Haiyun, su hermano menor, lo vio llorando y bebiendo frente a la imagen de su personaje. Le preguntó a Haiyun si quería beber, lo que hizo que Haiyun se preguntara si su hermano se había vuelto loco porque era menor de edad. Haiyun le preguntó si finalmente había perdido la cabeza mientras estudiaba para el examen de funcionario público y le dijo que sabía que no podía hacerlo. Él respondió con temblores que realmente había perdido la cabeza y que hoy era el día en que su otra mitad dejaba ese mundo. Luego le preguntó a Haiyun cómo podía mantener la mente clara en un día como ese. Haiyun le dijo que era triste, pero pensaba que su hermano era un perdedor porque sabía que jugar todo el día no era suficiente para él. Luego, Haiyun le dijo que su madre quería que trajera una cuchara de la cocina, pero él simplemente le preguntó a Haiyun si no podía ver que estaba ocupado y le ordenó que la trajera en su lugar. Haiyun le recordó que tenía que ir a la escuela de preparación porque era estudiante de secundaria y su hermano mayor estaba desempleado, por lo que al final, él fue quien bajó a buscar la cuchara mientras maldecía a su hermano menor porque Haiyun no tenía respeto por su hermano mayor. Abrió la puerta pensando que Haiyun creía que estaba por debajo de él. Luego informó a su padre que su madre le había pedido que llevara una cuchara arriba, lo que hizo que su padre preguntara por qué. Simplemente agarró una cuchara, explicando a su padre que no lo sabía, y su madre mencionó que se rompió mientras estaba haciendo arroz frito. Su padre estaba asombrado y preguntó cuán fuerte había estado usando la cuchara su madre para romperla. Respondió que todos los objetos tienen durabilidad inherente, pero su madre no parecía considerarlo. Al decir la palabra durabilidad, le surgió una idea en la cabeza. Dejó escapar una risa espeluznante, lo que asustó a su padre. Pensó que era eso. Luego gritó que Eureka y salió apresuradamente de la habitación, dejando a su padre perplejo. Su padre le gritó que cerrara la puerta antes de irse, pero él continuó corriendo escaleras arriba, sabiendo que Arpidia On-Man tenía un sistema de durabilidad. Cada pieza de equipo consumía su durabilidad a medida que se usaba. Cuando la durabilidad llegaba a cero, el objeto se destruía. Debido a esto, los jugadores buscaban herreros que pudieran reparar su equipo de antemano. La capacidad de reparación variaba según el nivel, por lo que cuanto mejor y más caro fuera el equipo, mayor nivel de herrero debían confiar. Se preguntó qué sucedería si un herrero de alto nivel reparara el equipo a bajo precio. Pensó que todos acudirían corriendo para solicitar reparaciones de equipo. Sabía que el equipo de Bart eran todos objetos raros y costosos, por lo que no había forma de que el hacker los hubiera dejado en paz. Si el hacker había vendido los objetos antes de eliminar su personaje, podría encontrar al hacker siguiendo el rastro de sus ventas. Le dijo al hacker que esperara y que lo enfrentaría y lo atraparía. Luego inició sesión en el juego, y la linda bolita lo recibió en Arpedia Online. Le preguntó si quería iniciar sesión en el juego, y él respondió que no porque iba a crear un nuevo personaje. Lo entendió y le preguntó si quería elegir la fecha de cumpleaños del personaje. Le pidió que lo eligiera al azar, y seleccionó el 4 de abril como la fecha de cumpleaños su personaje. Luego preguntó si también había elegido el nombre del personaje al azar, pero él respondió que no porque necesitaba ponerle nombre él mismo. Se preguntó qué nombre darle a su nuevo personaje, queriendo algo corto pero fuerte, como Bartz. Chasqueó los dedos y decidió el nombre que quería, Sig. La linda bolita brilló y le abrió la puerta enorme. El sistema le informó que había creado al personaje Sig, y él exclamó que sería el nombre del mejor herrero en Arpedia. Sin embargo, cuando entró al juego, alguien le dijo que no tenía ninguna oportunidad. Golpearon fuerte la mesa con un martillo y dijeron que era un trabajo que requería paciencia y resistencia infinitas, no algo que un mocoso como él pudiera desafiar a su antojo. Smith Pabuchi, el PNJ herrero, le dijo enojado que abandonara su taller y le ordenó que se fuera, dejándolo sorprendido y atemorizado. Hay dos formas de obtener un trabajo de producción en Arpedia. Una es aprender comprando un libro de habilidades y la otra es aprender trabajando. La segunda opción te permite ganar dinero y avanzar en tu trabajo. Pero todos lo evitaban porque cada maestro artesano NPC tenía una personalidad extraña. Entre ellos, él estaba especialmente en guardia con Pabuchi porque constantemente se peleaba con él cuando intentaba reparar su equipo como Bartz. Pero considerando su situación actual, no tenía otra opción. Su nivel actual era 10, con sólo 35 g en su billetera. Golpeó la puerta, preguntándose cuán difícil sería la misión de ascenso de trabajo. Luego, irrumpió en la habitación, gritando que quería convertirse en un herrero. Pabuchi le preguntó si se refería a un herrero, y él respondió con confianza que quería convertirse en el mejor herrero del mundo. Pero Pabuchi le dijo que no tenía oportunidad, lo que lo confundió. Pabuchi le dijo que podía decir de un vistazo que nunca lo lograría, lo que lo enfureció y sorprendió. Le dijo a Pabuchi que no era justo y le pidió que al menos lo pusiera a prueba antes de rechazarlo. Pabuchi preguntó qué prueba, y él respondió que Pabuchi podía ordenarle que hiciera cualquier cosa. A lo que Pabuchi accedió. Más tarde, Pabuchi le ordenó que cortara toda la madera allí, y le dio un día. Si podía terminarlo, reconsideraría su decisión. Señaló un montón de madera enorme y le preguntó a Pabuchi si quería que cortara todo eso. Pabuchi simplemente se alejó y bromeó diciéndole que podía renunciar si quería, dejándolo atónito. Luego comenzó a cortar la madera, pero seguía fallando, y la madera ni siquiera tenía un rasguño. Lo intentó una y otra vez, pero la madera esquivaba su hacha, por lo que continuamente fallaba. Incluso intentó cortar más rápido, pero seguía fallando, lo que lo hizo sentir cansado y enfadado. Gritó, preguntando por qué tenía que hacerlo cuando veía que otros avanzaban de inmediato y aprendían a martillar. Un hombre le dijo que probablemente se debía a la afinidad. Le preguntó al hombre quién era, y el hombre respondió que también era aprendiz de herrero. Luego, el hombre le preguntó si sabía cómo elegir una fecha de cumpleaños durante la creación del personaje, porque al parecer eso dicta su afinidad con los trabajos. Se dio cuenta de que nunca supo que los cumpleaños eran tan importantes y se sintió sorprendido. Recordó que le había pedido al sistema que lo eligiera al azar. El hombre le dijo que también estaba luchando por eso, lo que lo hizo maldecir de rabia porque nunca lo supo y se preguntó si debería crear un nuevo personaje. El hombre se alejó, deseándole buena suerte. Pensó que tendría que alcanzar el nivel 10 de nuevo si creaba un nuevo personaje. En lugar de preocuparse, decidió concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Balanceó su hacha enojado hacia arriba, gritando que estaba seguro de que Pabuchi lo dejaría avanzar si cortaba todo y le dijo a la madera que muriera. Sin embargo, continuamente falló hasta que finalmente partió la madera por la mitad, lo que lo hizo sentirse más enérgico. Siguió cortando continuamente. Un momento después, la madera estaba cortada adecuadamente y Pabuchi no podía creer que lo hubiera terminado en un día. Se tumbó en el suelo, exhausto. Se levantó y le dijo a Pabuchi que, por supuesto, había terminado la tarea porque prometió que lo haría. Le preguntó a Pabuchi si ahora lo contrataría oficialmente, pero Pabuchi respondió que no había manera y le entregó una espada enorme, indicándole que fuera a MT, Lancale y minara 10 piezas de carbón negro. Le preguntó dónde estaba MT, Lancale, y el sistema le mostró que estaba sugerido para niveles de 15 a 45 porque contenía un campo con un jefe de nivel 45, el jabalí enfurecido. Le preguntó a Pabuchi si quería que fuera allí y si Pabuchi se haría responsable si moría. Pabuchi le dijo que esa era la razón por la que le había prestado una espada, pero que podía renunciar si no le gustaba. Esto lo enfureció y cuestionó sus propias habilidades. Le arrebató la espada de la mano a Pabuchi y dijo que estaba bien. Le pidió a Pabuchi que prometiera que lo haría herrero si completaba la tarea, y Pabuchi estuvo de acuerdo. Más tarde, llegó a MT, Lancale, y su misión era ir al lugar marcado por Pabuchi y obtener 10 piezas de carbón negro. Atacó furiosamente las rocas para minar, pero continuamente fallaba. Se recordó a sí mismo que no era un juego donde funcionara la fuerza bruta y recordó el patrón de cortar madera. Se dio cuenta de que necesitaba sujetar ligeramente el mango y balancearlo con un impulso circular, como si estuviera blandiendo una espada. Siguió esta técnica y obtuvo una pieza de carbón negro. Orgullosamente, pensó que era el resultado de dos años de experiencia. Decidió seguir adelante, diciéndose a sí mismo que pensara en ello como si estuviera blandiendo una espada. Continuó hasta que obtuvo 10 piezas de carbón negro y completó su misión. El sistema le instruyó a entregar el carbón negro a Pabuchi y recibir la recompensa de ascender a herrero. Mientras pasaba junto a otros jugadores que estaban luchando contra monstruos, estaba a punto de decirle a su hacker que esperara cuando de repente apareció un jabalí frente a él, dejándolo confundido y en estado de shock. El sistema lo advirtió que el jefe de campo de MT, Lancale, el jabalí enfurecido, había aparecido. El jabalí gruñó furiosamente hacia él y al principio se quedó atónito y confundido. Luego, gritando, corrió mientras el jabalí lo perseguía. Los demás jugadores entraron en pánico y gritaron que corriera porque era el jefe de campo, mientras que el jabalí solo lo perseguía a él. Sabía que el jabalí enfurecido era un jefe que solo aparecía una vez al día en una ubicación aleatoria, lo que lo hizo preguntarse por qué apareció justo frente a él de todos los lugares. También sabía que debido a que estaba buscando un trabajo de producción, tenía poca salud y moriría de un solo golpe. De repente, el jabalí gruñó fuerte y lo atacó rápidamente. Afortunadamente, logró evitarlo a tiempo. Luego se dio la vuelta para enfrentarlo, preguntándose si estaba fijado en él y supo que debía renunciar a huir. Además, en ese juego, los trabajos de producción tenían desventajas en el combate. Sin embargo, la naturaleza de los juegos de realidad virtual significa que el cuerpo del personaje está conectado al real y el principio de diseño de Arperia Online busca el realismo, lo que significa que, dependiendo de las habilidades marciales o los sentidos naturales de combate, las peleas desfavorables aún son viables y la debilidad del jabalí enfurecido es el centro de su frente. Luego saltó hacia adelante para enfrentar al jabalí pensando que, sin importar cuán deño sea el daño, puede ganar si logra golpear con precisión su debilidad. Balanceó su espada hacia la frente del jabalí, pero bloqueó su ataque con su cuerpo, lo que lo sorprendió. Luego atacó rápidamente, lanzándolo lejos, pero logró mantenerse con vida, pensando que lo detuvo porque tenía una velocidad de movimiento baja y que si hubiera sabido que sucedería, habría empacado algunas pociones de destreza. El jabalí chilló enojado y corrió velozmente hacia él, lo que lo hizo preguntarse qué debía hacer porque no tenía otra respuesta más que atacar su debilidad y si debería correr. Sujetó firmemente la espada y se posicionó mientras se preguntaba por qué se preocupaba tanto por un simple jabalí enfurecido cuando era Bartz y el personaje puede ser temporal, pero la clase es permanente. Luego corrió confiadamente hacia el jabalí, pero luego el sistema le mostró que su resistencia era insuficiente y que debería consumir comida, lo que lo confundió y se preguntó por qué ya estaba agotado de resistencia. Maldijo de frustración, pensando que estaría muerto, pero luego una flecha voló en su dirección y golpeó al jabalí y al cuerpo, lo que disminuyó su salud en un 30. Estaba confundido acerca de dónde venía la flecha, luego el cuerno del jabalí cayó al suelo, lo que lo hizo llorar y gritar de rabia. La dama preguntó qué debía hacer ahora y no pensó que haría tan poco daño. El jabalí corrió furiosamente hacia la dama y saltó para atacarla, lo que la dejó sorprendida y le preguntó por qué se le abalanzaba. Él le gritó que apuntara al centro de su frente porque era su debilidad. La dama estaba confundida al oírlo y vio la frente brillante del jabalí, así que usó su tiro poderoso para atacarlo y el sistema mostró que Archerge había derrotado al jabalí enfurecido. El jabalí desapareció llorando y él suspiró aliviado, sabiendo que apenas sobrevivió mientras la dama se acercaba a él. Estaba a punto de agradecerle a la dama por ayudarlo, pero luego la dama agarró su hombro y le preguntó si se habían visto en algún lugar. Luego, la dama le dijo que le parecía familiar y se preguntó si tal vez estaba equivocada. Él se preguntó tímidamente qué le pasaba a esa dama acercándose a él de esa manera. Ella le preguntó si no había escuchado lo que dijo, luego corrió rápidamente mientras le decía que apreciaba su ayuda, pero que nunca la había visto antes y que necesitaba seguir con su misión porque no tenía tiempo para pasear. Luego le agradeció por todo. Ella se quedó atónita pero estaba segura de que lo había visto en algún lugar. Más tarde, entregó el carbón negro a Pabuchi y notó que nunca había visto este carbón negro antes, lo que le pareció interesante. Pabuchi le dijo que honestamente pensó que no sería capaz de conseguirlos, pero se sorprendió por él. Él le preguntó enojado a Pabuchi si no podría hacerlo si pensaba que no podía. Pabuchi le dijo que tenía que admitir que se equivocó con él y que podrían sacar buen provecho de su determinación, así que lo contrataría, lo que lo hizo decir emocionadamente, finalmente. Luego, el lindo bolita apareció y le preguntó si quería convertirse en herrero, a lo que él respondió, por supuesto, y que había pasado por todos los problemas para convertirse en uno. Luego, el sistema lo felicitó y le dijo que había avanzado a herrero, lo que lo hizo pensar emocionadamente que finalmente se había convertido en uno. Luego recordó que los niveles 1 a 3 eran novato, 4 a 5 eran herrero intermedio, 6 a 7 eran herrero bajo y 8 a 9 eran novato, pero pensó con confianza que ahora comenzaba la vida de herrero de sí, que algún día se convertiría en una leyenda. Pabuchi le preguntó por qué estaba distraído y le dijo que se apurara y lo siguiera, a lo que él respondió irritado que iba a venir y maldijo a su maldito maestro por simplemente esperar. Más tarde, estuvo ocupado forjando la espada con el martillo en el yunque. Luego miró la espada curva que antes estaba recta y emocionadamente dijo que era perfecta y tal vez tenía talento para la herrería después de todo. Pero Pabuchi le dijo que era una tontería y que dudaba que pudiera cortar siquiera una hoja, así que iba a perdonarlo sólo una vez. Estuvo a punto de replicar que era su primera obra, por lo que al menos debería ser amable. Pero Pabuchi simplemente le dijo que era suficiente y que se apurara a hacerle treinta espadas cortas y si alguna de ellas salía fea, estaría despedido. Pensó con conmoción en lo diferente que era su trabajo al de los demás, siempre perdiendo por mucho, y que había trabajado día y noche para hacerlo. Aún así, Pabuchi no sabía nada. Luego gritó, llamando a Pabuchi un calvo tonto y le dijo que simplemente esperara porque iba a hacer la mejor espada corta. Un momento después, sostenía la espada en su mano y la miraba, preguntándose cuál era el problema. Luego, derrotado, se inclinó y se preguntó qué tenía que hacer para hacer una buena espada. Luego, el sistema le mostró que la espada corta barata era una espada de baja calidad hecha por un herrero novato y que era difícil de usar debido a su estado desordenado, lo que lo hizo enloquecer y gritar que no podía aplastar a ese calvo Pabuchi a ese ritmo. Aún así, continuó creando espadas sin descanso. Pero luego notó algo en su espada. La miró porque notó líneas azules en ella, y no sólo en esa espada, sino también en otras espadas, y los estilos de las líneas eran todos diferentes. Luego caminó hacia el otro herrero y agarró la espada del hombre, lo que hizo que el hombre le preguntara qué estaba haciendo. Miró la espada y notó que las líneas del hombre estaban todas torcidas, mientras que el hombre enojadamente le dijo que le devolviera su espada ahora. Pero luego apuntó la espada a la cabeza del hombre, lo que hizo que el hombre gritara de miedo y le preguntara qué diablos estaba pasando. Le preguntó al hombre si no podía verlo, lo que hizo que el hombre se confundiera. Luego, balanceó la espada y le preguntó al hombre si no podía ver algún tipo de líneas en la hoja. El hombre respondió que no veía ninguna, así que no debería agitarla y llamarlo un loco. Miró fijamente la espada por un momento, luego la arrojó de vuelta al hombre mientras decía que él tampoco lo sabía y que simplemente debía hacer primero la otra misión. El sistema le mostró que el entrenamiento de herrero cinco es como si fuera un herrero. Definitivamente debería saber cómo reparar cosas y le dijo que reparara cinco hachas rotas y las llevara a pabuchi. Miró el hacha frente a él y notó que las líneas en ella eran rojas. Levantó su martillo, pensando que simplemente intentaría martillarlo y que quizás la línea roja desaparecería una vez que estuviera reparada. Pero cuando su martillo golpeó el hacha, el hacha explotó en pedazos y el sistema le mostró que había fallado en repararla. Miró con conmoción el hacha rota y pensó que ni siquiera tenía el talento para reparar cosas. Pero luego notó que la forma dañada coincidía con las líneas rojas, lo que le hizo pensar en algo. Unos días después, pabuchi le preguntó enojado dónde estaba y le recordó que dijo que las haría en poco tiempo. Pero ya habían pasado varios días. Luego, pabuchi lo notó y se acercó a él. Le preguntó cuánto tiempo le llevó a hacer diez espadas cortas y le dijo que esperaba mucho más con su entrenamiento de reparación. Pero luego pabuchi dejó de hablar cuando vio las espadas perfectamente reparadas sobre la mesa. Le preguntó a pabuchi cómo estaban las espadas y si eran perfectas. Aprendió un hecho impactante después de unos días de producción y reparación. Primero, la línea azul es la huella del martillo golpeando el metal, y su forma se ve influenciada por la potencia y el tiempo del golpeo, y cuanto más consistente sea la distancia entre las líneas, mayor será la calidad de la producción. Segundo, la línea roja son grietas en el tejido metálico creadas durante el proceso de reparación, y en teoría, si se centra en cuidar esas líneas, el objeto puede ser completamente reparado. Además, la línea azul y la línea roja son los códigos de trucos para hacer tanto la producción como la reparación perfectas. Se quedó despierto varias noches, pero cree que valió la pena porque, gracias a eso, adquirió una habilidad increíble. De repente, pabuchi golpeó la mesa con fuerza mientras llamaba su nombre, lo que lo hizo saltar de sorpresa, pero pabuchi simplemente le dijo que había hecho un gran trabajo y que además, no le quedaba nada por enseñarle. Se preguntó con sorpresa si realmente había pasado, y pabuchi respondió que sí, porque sus habilidades eran lo suficientemente buenas. Además, para ser sincero con él, se sorprendió porque normalmente tipos sin talento como él suelen rendirse de inmediato. Se quedó atónito al escucharlo y le preguntó a pabuchi si alguna vez alguien tan incompetente como él había pasado su entrenamiento. Pabuchi negó con la cabeza y respondió que no había ninguno, porque simplemente no tenían paciencia. Le preguntó si alguien había mencionado haber visto líneas o algo parecido, a lo que pabuchi respondió que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Le agradeció a pabuchi y pensó que existía una alta probabilidad de que su habilidad estuviera relacionada con un logro oculto. Además, supuso que las condiciones podrían haber sido alcanzar cierto rango mientras era entrenado por un NPC con la peor afinidad. No había encontrado nada similar en internet y creía que probablemente era la única persona que había pasado por tanto problema, lo que significaba que era la única persona con esa habilidad. Sonrió al darse cuenta de que las cosas resultaron más interesantes de lo que pensaba. Luego recordó que pabuchi le había preguntado a Bartz por qué estaba tan empeñado en estar solo. Cuando estaba a punto de responder, recordó a sus compañeros de clase burlándose de él y lastimándolo con palabras desagradables. Así que le respondió a pabuchi que era porque las personas no podían ser confiadas. De repente, despertó de su pesadilla y levantó la cabeza, sabiendo que era solo un sueño. Se preguntó si se debía a que no había dormido bien y por qué su padre lo había dejado a cargo de la tienda cuando no había clientes. Luego, su teléfono sonó porque alguien lo estaba llamando. Pero cuando miró su teléfono, no reconoció el número. Aún así, contestó. La persona al otro lado se presentó como Young Hasek, gerente de servicio al cliente de Dream Max. Él respondió OK y adiós, pero Hasek le pidió que esperara y le preguntó si había contactado con ellos hace unos días sobre un aqueo. Él le preguntó a Hasek si habían decidido restaurar su personaje, pero Hasek le dijo que no. Según su política, no podían restaurar su personaje. Sin embargo, decidieron ofrecerle una pequeña compensación. Él le preguntó a Hasek si querían dar por terminado el asunto de su personaje con un regalo y le dijo a Hasek que no necesitaba ninguna compensación, por lo que no deberían contactarlo a menos que fueran a restaurar a Barts. Hasek le dijo que era la cápsula del modelo más nuevo, valorada en 8000 pesos, y le preguntó si no la necesitaba. Se quedó atónito al escuchar el precio y cambió inmediatamente de opinión. Luego respondió que la necesitaba. Mientras tanto, en alguna playa, alguien preguntó si a Yuhn le gustaba. Hasek respondió que al principio, Yuhn dijo que no la necesitaba. Pero Yuhn inmediatamente estuvo de acuerdo una vez que le mencionó la cápsula. Yuhn probablemente ahora agradecía su manejo del asunto, luego llamó al hijo del director, Siatkan. Siatkan respondió que era bueno escucharlo, pero Hasek le preguntó por qué había decidido regalarle una cápsula a Yuhn de su propio bolsillo. Esto hizo que dejara de escribir y le dijo a Ozyk que, aunque Yuhn había sido hackeado, seguía jugando en lugar de abandonar el juego. Además, Yuhn estaba jugando como herrero, una clase que la mayoría de los jugadores evitaba. Le preguntó a Ozyk si no estaba curioso por ver qué tipo de juego demostraría Yuhn en la próxima actualización, porque él estaba bastante emocionado. Mientras tanto, dentro del juego, el tablón de anuncios publicó un póster del grupo Aizou para la mazmorra Débora, que decía que estaban reclutando miembros para cazar en la mazmorra Débora. Tenían un arquero, un caballero y un mago, así que debían enviar un mensaje directo a Yuhn si estaban interesados. Yuhn se preguntaba por qué era tan difícil encontrar un grupo y recordó que cuando finalmente encontraba a alguien, rápidamente se echaban atrás. Esto la hizo preguntarse si debería ir solo con un grupo de tres. Luego chocó con alguien en la calle mientras caminaba, y ambos se miraron. Pero luego se reconocieron mutuamente, y ella le dijo que era el chico que estaba siendo perseguido por el jabalí. Le dijo que era agradable encontrarse con él y estaba a punto de preguntar algo. Luego él corrió más rápido, pensando que debía irse antes de que las cosas se volvieran molestas. Pero entonces ya apareció a su lado y le dijo que deberían charlar un poco. Esto lo sorprendió, ya que ella era muy rápida. Aún así, él continuó corriendo mientras ella le decía continuamente que deberían charlar. Se detuvo de correr porque estaba sin aliento y le preguntó qué quería. Ella le mostró un póster y le preguntó si quería formar equipo. Luego le preguntó si confirmaba que nunca había estado en la mazmorra Débora y le dijo que decían que era bueno para principiantes para subir de nivel y ganar dinero. Pero él sabía que el primer descubridor de la mazmorra Débora era Bartz, es decir, él. Ella le dijo que había estado buscando personas para ir, pero solo había encontrado a dos hasta ahora. Si se unía, tendrían cuatro, el tamaño de grupo recomendado. Se sorprendió al escuchar que no quería y ella le preguntó por qué, cuando seguían encontrándose, pero él continuamente negaba con la cabeza mientras decía no. Ella le preguntó tristemente por qué le disgustaba tanto la idea cuando podía ganar dinero y subir de nivel. Él guardó silencio por un momento y respondió que simplemente era porque. Más tarde, los jugadores se preguntaron si ese tipo realmente era bueno en las reparaciones y les dijeron a todos que tardaba un poco, pero que tenía una tasa de reparación del 100% mientras los jugadores esperaban en fila. Los jugadores quedaron sorprendidos al ver que solo cobraba 30 monedas de oro. No pensó que atraería a tanta gente y se preguntó si debería cobrar más, pero se dio una bofetada en la cara al preguntarse a sí mismo, ¿a quién le importa el dinero cuando necesita atrapar al hacker? Luego gritó junto a la fila. Luego, alguien le entregó un arco de cazador y recordó que era el único equipo de rango de que tenía como Bartz. Se preguntó si había encontrado una pista sobre el hacker tan pronto, pero notó que no había ninguna insignia en el arco. El propietario del arco le entregó 30 monedas de oro, lo que lo enfureció y se preguntó por qué el hombre estaba hablando como un imbécil. El amigo del hombre le susurró, preguntándole si realmente se lo iba a dar, y el hombre respondió que tenía que gastar algo de dinero para impresionar a las damas. Suspiró y se preguntó si el hombre pensaba que estaba en un juego de citas o algo así. Luego, escuchó al amigo del hombre diciéndole que estaban ayudando a ella en las mazmorras e incluso le estaban regalando un objeto raro. Preguntó si no sería una pérdida si ella se negara a conocerlos. El hombre llamado Ceres le dijo a su amigo que pensara por un segundo y le preguntó si podría negar descaradamente una solicitud después de recibir todo eso. El amigo de Ceres le dijo que tenía razón. Ceres le dijo que en caso de que ella dijera que no, la amenazarían con publicar sobre ella en el foro de la comunidad. Luego podrían presionarla para salir a tomar algo. Al escucharlo, sabe que esos tipos eran auténticos despreciables y se siente mal por quienquiera que estén acechando. Luego, Ceres le dijo a su amigo que le mandara un mensaje a la chica porque no podían permitir que dijera que se olvidó. El amigo de Ceres estuvo de acuerdo y le preguntó a Ceres cuál era el nombre de usuario de ella. Ceres le preguntó a su amigo si ni siquiera podía recordarlo y le dijo que era Yank, haciendo que dejara de reparar el arco y llamara a su cliente. Luego devolvió el arco a Ceres mientras decía que la reparación estaba terminada. Ceres lo agarró para recibirlo, pero él lo sostuvo con fuerza, haciendo que Ceres le preguntara qué estaba haciendo y le dijera que lo soltara. Recordó que era el nombre en el póster que Archer le había dado antes y sabía que no podía ser un nombre de usuario repetido en ese juego. Mientras Ceres le preguntaba qué pasaba y si ahora estaba molesto por cobrar tan poco, él simplemente miró a Ceres, pensando que probablemente era la misma persona. Luego soltó el arco, haciendo que Ceres lo golpeara fuertemente contra el suelo. El amigo de Ceres le preguntó a Ceres si estaba bien, pero Ceres estaba enfurecido y llamó a Johan un pésimo herrero novato. Luego, Ceres agarró su cuello y le preguntó si estaba buscando pelea en este momento y si había perdido la cabeza. Luego, Ceres le dijo que le pidiera disculpas ahora o tendría que desinstalar ese juego. Pero él simplemente miró enojado a Ceres, y luego un hombre enorme le dijo a Ceres que sí podía apartarse, ya que sus reparaciones estaban listas y había gente esperando detrás. El hombre era el líder de la tormenta, el líder de una de las compañías de mercenarios más fuertes, la compañía Tigre Rojo, y un famoso jugador que ocupaba el puesto 45 en el servidor. Pero en ese momento, estaba esperando en la fila de la herrería. Gilford pensó que tenía recuerdos bastante agradables con ese hombre mientras miraba su espada. Luego, Gilford recordó que le preguntó al reparador si podían hacer reparaciones independientemente de la durabilidad máxima, como se rumoreaba, pero el hombre respondió que no podía hacerlo. Gilford pensó que si ese lugar tampoco podía hacerlo, se preguntó si tenía que ir a buscar a GRYLL. Pero luego se dio cuenta de que los hombres no se estaban moviendo a pesar de que sus reparaciones habían terminado. Amablemente les pidió que se apartaran si sus reparaciones estaban listas porque había gente esperando detrás. Pero Ceres quedó paralizado de miedo y su amigo se preguntó temerosamente por qué un jugador de rango estaba allí. El amigo de Ceres le dijo a Gilford que de todos modos se estaban yendo y Ceres respondió que era cierto y que estaban hablando demasiado tiempo. Luego, los dos hombres corrieron rápidamente mientras le decían a Gilford que tuviera un buen día, haciendo que Gilford pensara que después de todo eran tipos educados. Luego, él le dijo que era su espada favorita desde que era un principiante y le preguntó si podría arreglarla. Él le dijo a Gilford que era posible y que esperara un momento. Gilford pensó que incluso si era rango y menos, una tasa de éxito del 99% era increíble y se preguntó si tenía una habilidad oculta. Balanceó su martillo mientras se decía a sí mismo que se enfocara y se preguntaba por qué debería preocuparse cuando no tenía nada que ver con él. Luego, su encuentro con Shound y los pensamientos desagradables de los dos hombres acerca de ella lo hicieron enojar y enfurecer. Gilford pensó con alegría que una vez que las reparaciones estuvieran hechas, colgaría su espada en el edificio. Pero luego se oyó un fuerte crujido porque la espada se había roto en pedazos y el sistema mostró a Yuen que había fallado en repararla. La espada bastarda estaba en un estado inutilizable. Gilford se quedó sorprendido al verlo y Tiri gritó que la espada estaba destruida. Luego, cuando Gilford estaba a punto de preguntarle cómo sucedió, desapareció. Y el sistema mostró que Sig había cerrado sesión en Orquídea Online, haciendo que Gilford estallara de enojo y le preguntara furiosamente a dónde fue Sig y le dijera que volviera de inmediato. Mientras tanto, en la mazmorra, ella estaba con dos hombres. Ella miró detenidamente y vio que el primer descubridor era Barts. Se sorprendió al ver la mazmorra Débora. El hombre gordo le dijo que era el refugio de la aterradora bruja Débora, que puso en peligro todo el reino de Barca hace 300 años. Pero Cerys le dijo que no tuviera miedo, porque era una mazmorra para principiantes que habían completado varias veces. Cuando Cerys estaba a punto de agarrar su hombro mientras le decía que debían irse, alguien les gritó que esperaran y Yuen les dijo que no llegaba tarde. Él le preguntó si era el grupo de la mazmorra de Débora y ella lo llamó Señor Herrero Desagradecido. Él se sorprendió al escucharlo y le preguntó quién era el desagradecido. Ella respondió que él lo era y lo había salvado, pero ni siquiera le había saludado y se había escapado. Pero al ver cómo finalmente llegó allí, quiso ir y despejar la mazmorra, y ella lo recibió mientras se presentaba como Archer, Gia. Él miró su mano sucia y la puso en su cabeza mientras se presentaba como Sig. Luego le dijo que cuidara de él y ella le dijo que él también cuidara de ella. Luego presentó a su otro compañero, diciendo que Sig era el herrero que estaban tratando de reclutar. Luego lo presentó a los hombres regordetes llamados Olden y Cerys. También les dijo que ambos eran jugadores hábiles de más de nivel 70. Él asintió mientras Olden le decía a Cerys que era el niño herrero de esa vez y Cerys asintió. Luego Cerys le dijo que si era un herrero, no tendría habilidades de combate y le preguntó si estaría bien. Pero él solo asintió y sonrió. Gia le dijo a Cerys que estaba bien porque Sig era fuerte y ella lo había visto con sus propios ojos. Cerys le dijo que aunque eso fuera cierto, una clase de producción estaba un poco fuera de lugar. Mientras pensaba que era la primera vez que escuchaba que un herrero era fuerte, les dijo que era una coincidencia porque ellos eran las personas que había conocido en la herrería antes. Se acercó rápidamente a Cerys mientras se disculpaba con él por lo que había sucedido anteriormente y le decía que se ocupara bien de él. Masajeó el hombro de Cerys mientras le aseguraba que no diría nada, así que Cerys no debía preocuparse en absoluto. A partir de ahora, sería su perro. Cerys lo miró con una mirada desafiante y estuvo de acuerdo. Luego le dijo a todos que deberían ir antes de que se hiciera tarde. Olden le preguntó a Cerys si realmente estaba bien y qué pasaría si ese tipo decía algo innecesario. Pero Cerys respondió que estaba bien porque si Sig intentaba decir algo estúpido, podrían matarlo y pretender que fue un accidente. Además, si intentaban forzar a Sig a salir, la chica podría pensar que algo estaba mal. Luego procedieron a entrar en la mazmorra sin darse cuenta de que él los estaba mirando. Dentro de la mazmorra, vieron muchos esqueletos y monstruos de madera. Olden usó su fuego giratorio y Cerys usó su corte en rueda para atacar a los monstruos y Gia quedó asombrada. Cerys sonrió, preguntándose si Gia ya se había impresionado con sus habilidades impresionantes. Pensó que no estaba tan mal, pero Cerys se sorprendió cuando notó que Gia le estaba preguntando a Sig cómo lo hacía. Por otro lado, él estaba ocupado atacando a los esqueletos, sabiendo que el punto débil de los esqueletos era la cien. Luego esquivó la flecha mientras el soldado de madera lo miraba con enojo. Se dio cuenta de que, como no tenía habilidades de combate, las cosas se complicarían si las criaturas lo rodeaban. Así que necesitaba deshacerse de todas las criaturas en la zona lo más rápido posible. Corrió rápidamente hacia el soldado de madera, conocedor de su punto débil, y clavó su espada en el pecho, apuntando a su corazón, lo que causó una explosión fuerte. El sistema le mostró que su resistencia era insuficiente, por lo que debía consumir alimentos. No podía creer que su resistencia estuviera baja con tan poco, pero afortunadamente tenía algunas galletas consigo. Gia estaba asombrada de que Sig hubiera derrotado a las criaturas incluso sin habilidades y le preguntó a Ceres si lo había visto. Ella les recordó que dijo que Sig era increíblemente fuerte. Ceres estaba molesto porque un novato se atreviera a actuar con arrogancia y pensó que se sentía generoso, planeando llevar a Sig. Pero decidió que no funcionaría y que debería comenzar a alejar a Sig lentamente. El esqueleto arquero los apuntó y lanzó una flecha. Ceres la vio venir hacia él, balanceó su espada para desviar la flecha y luego usó su ataque de contraataque, haciendo que la flecha volara detrás de él y golpeara a Sig. Después de ser golpeado por ella, sintió algo en su interior. Ceres pensó riendo que era una nueva habilidad oculta que había aprendido y que dolería más, ya que el poder se duplicaba. Ja le preguntó si estaba bien mientras el sistema le mostraba que estaría paralizado durante diez minutos y su movimiento se reduciría. Le dijo a Ja que era sólo una flecha, así que estaba bien, pero la verdad era que le dolía mucho, ya que había maximizado el sensor de dolor. Ceres rió y le dijo que parecía agotado, y supuso que estaba en su límite, como era de esperar de un trabajo de producción. Olden también le dijo en tono de broma a su amigo que no fuera tan malo porque estaba seguro de que Sig ya estaba avergonzado. Ceres le dijo a Sig que se quedara allí y descansara hasta que la parálisis se aliviara, y Olden le dijo a Ja que no podían cargarlo, pero Ja les dijo que no podían dejar a Sig allí solo. Ceres estaba a punto de razonar con Ja cuando le dijo que se quedaría y que sería capaz de levantarse si descansaba un poco, así que los alcanzaría después. Ceres le dijo a Ja que Sig tenía razón y que conocían la ubicación del otro porque estaban en el mismo grupo. Olden también le dijo a Ja que no tenía de qué preocuparse, simplemente pensó en silencio por un momento, pero luego estuvo de acuerdo y le dijo que prometiera enviarle un mensaje directo en el momento en que estuviera libre de la parálisis, a lo que él respondió, por supuesto. Luego comenzaron a alejarse, dejándolo solo. Cuando se fueron, abrió su inventario para coger la poción, la agarró y la bebió de inmediato. El sistema le mostró que había bebido un antídoto común, por lo que ya no estaba en estado de parálisis, lo que le hizo sentir alivio y preguntarse si debería comenzar. Por otro lado, Olden usó su bastón para iluminar el camino. Ceres le pregunta a Olden si es luz y Olden responde que también coincide con su atuendo actual. Halles pregunta si su arma realmente es barata porque le parece cara. Olden responde que es un arma común para sus niveles, así que no debería sentirse presionada. Además, ellos no eran arqueros, por lo que era mejor si ella la usaba. Ella responde que entiende y que solo la tomará prestada hasta que completen la mazmorra. Luego les agradece. Olden piensa que Ja parece feliz y le susurra a Ceres que ya es hora. Pero de repente, una piedra golpea el bastón de Olden antes de que pueda terminar sus palabras. Luego, la varita cae al suelo y la luz se desvanece lentamente, dejando su entorno oscuro. Ceres le pregunta a Olden qué está haciendo, y Olden responde que no fue él. Una roca apareció de la nada de repente. Ceres le dice a Olden que lo entiende, así que debería encender la luz de una vez. Olden comienza a buscar su bastón y lo encuentra. Inmediatamente enciende la luz, pero luego ven monstruos esqueléticos frente a ellos, lo que lo sorprende. Se dan cuenta de que están siendo rodeados, y Ceres grita, preguntando dónde está Ja mientras alguien la arrastra lejos. Uno de los monstruos esqueléticos hace un sonido, lo que hace que los otros los ataquen. Ceres le dice enojado a Olden que ataque a los monstruos. Mientras tanto, alguien está arrastrando a Ja, y ella le pregunta ansiosamente a la persona quién es y le dice que la suelte. La persona que lleva una antorcha la tranquiliza para que se calme porque es él. Ella pregunta a dónde van y menciona que tienen que ayudar a los otros dos, pero él le dice que no se preocupe. Le recuerda que ambos están por encima del nivel 70, y la mazmorra está recomendada para jugadores de alrededor del nivel 45, así que los demás estarán bien y deberían seguir avanzando. Por otro lado, los dos hombres están jadeando de agotamiento. Olden le pregunta a Ceres si ha terminado, y Ceres responde que cree que los han eliminado. Luego, Ceres se pregunta quién intentaría reunir monstruos sin pensar. Sin embargo, nota algo y le dice a Olden que mire algunos objetos porque hay muchos semi-raros. Olden los ve y pregunta si estos objetos se encuentran en la mazmorra. Ceres pregunta si eso realmente es importante y urge a Olden a tomarlos todos de una vez. Emocionado, Olden pregunta cuánto valen todos esos objetos en total. Ceres responde que lo descubrirá más tarde y que vale la pena derrotar a todas las criaturas. De repente, alguien les dice que se detengan en ese momento, y no pueden creer que alguien más esté listo para reclamar esos objetos para sí mismos. Una mujer les pregunta si son los famosos Ceres y Olden del tablón de anuncios, y los llama pedazos de mierda. Ceres la mira enojado y le pregunta qué acaba de decir y si se atreve a insultarlo. Llama a la mujer piojos de bajo nivel. Sin embargo, cuando la ve, su expresión cambia a temor porque está usando a Chialzu, que es de nivel 100. Ella le informa enojada a Ceres que son los dueños de los objetos y que ha venido con su personaje principal especialmente para esto. Antes de eso, Joan sabía que Ceres y Olden eran infames en el tablón de anuncios por acosar a jugadoras. Esos tipos amenazaban y forzaban a jugadoras a encontrarse con ellos en la vida real. Luego, nadie sabía que sucedió después de que se conocieron en la vida real, pero con la forma en que los jugadores abandonaban el juego después, no parecía ser algo bueno. El problema simplemente nunca se salió de control porque las personas que conocieron desaparecieron. Entonces, decidió que iba a echar a esos dos del juego. Luego, reunió a los monstruos usando sus antorchas, miró al grupo y arrojó una roca para hacer que su luz se apagara. Fue fácil para él, que conocía demasiado bien las características de una mazmorra, hacer que el plan funcionara. Los otros jugadores le rogaron que no tomara los objetos, pero él sonrió y agarró los objetos, haciendo que los dueños entraran en pánico. Le preguntaron qué estaba haciendo y le dijeron que esos eran sus objetos. Los jugadores le dijeron que él fue quien reunió a las criaturas y le dijeron que esperara allí porque ella vendría con su personaje principal. Pero él solo sonrió, sabiendo que había completado la traición en la mazmorra. Fue popular. En el pasado y los jugadores lo odiaban. Así que, siempre y cuando pudiera hacer que pareciera que fueron ellos quienes lo hicieron, el resultado sería bueno. Los jugadores les dijeron a Saras y Olden que esperaban que estuvieran listos. Saras les dijo enojado que no hicieron nada, y Olden les dijo que Saras tenía razón y que también eran víctimas. Pero los jugadores simplemente les dijeron que se callaran porque estaban usando el anillo que él trajo ayer y no necesitaban excusas. Luego, los jugadores golpearon a Saras y Olden, haciéndolos gritar de dolor mientras Y-O-H-E-N sabía que esos bastardos tenían que abandonar el juego. Por otro lado, jamiló el gráfico del grupo y vio que esos dos hombres habían cerrado sesión. Luego, les preguntó si realmente habían muerto. Él respondió que no y le dijo que acababa de recibir un mensaje directo que decía que tenían un asunto urgente que atender. Ella le preguntó por qué no le enviaron un mensaje directo si era así y él respondió que no estaba seguro. Luego, le sugirió que les preguntara la próxima vez que se conectaran, sabiendo que no podrán conectarse con los mismos personajes nunca más. Ella respondió que supone que tienen que regresar y él respondió que sí, porque probablemente será demasiado difícil para ellos, que estaban en el nivel 38 y 42. Él piensa que ahora que ha alcanzado su objetivo, debería regresar y centrarse en la día. Pero luego Ha le dijo que era una pena porque ella sólo quería completar esa mazmorra, ya que no podrá jugar más, y supone que no hay otra manera, lo que lo hace preguntarse por qué ella no podrá jugar más. Entonces, ella le dijo que deberían regresar, pero él le dijo que esperara un minuto, lo que la confundió. Él le dijo que ya que estaban allí, deberían simplemente ingresar para derrotar al jefe. Ella estaba confundida al escucharlo de él, así que él le dijo que sabía lo difícil que era para ella. Luego recordó a su madre destruyendo sus dispositivos, diciéndole que moriría si encendía su computadora y ser regañado por jugar videojuegos, lo que lo hizo pensar que necesita presentarle a Ha un recuerdo que no pueda olvidar. Ella le dijo que no entendía lo que estaba tratando de decir, pero básicamente, estaba diciendo que deberían cazar al jefe juntos, a lo que él respondió con lágrimas y le dijo que confiara en él. Pero luego se dio cuenta de que algo estaba mal. Ella le preguntó qué estaba haciendo y le dijo que se apresurara, lo que lo sorprendió y le preguntó cuándo llegó allí. Luego se dio cuenta de que las puertas comenzaban a cerrarse, así que corrió rápidamente hacia ellas mientras gritaba a Ha que lo esperara. Entonces la puerta del jefe se cerró detrás de ellos. Le dijo que apenas llegó a tiempo, con su coleta que casi quedó atrapada, pero ella sólo le preguntó si los dos eran suficientes para cazar al jefe. Él respondió que estaba al nivel del golem de piedra, por lo que era totalmente posible, además, no habría ningún problema en absoluto ya que él estaba allí. Confiadamente le dijo que conocía la mazmorra de Débora como la palma de su mano y recordó que durante sus días como Bartz, la había limpiado más de cien veces. A ese nivel, incluso si quisiera cometer un error, no podría. Pensó que mientras ayudaba a Ha, también podría subir de nivel, lo que significa matar dos pájaros de un tiro. Ella le dijo que había pasado bastante tiempo desde que entraron y preguntó por qué no podían ver nada. Se sentó mientras le decía que probablemente aparecería si esperaban un poco, sabiendo que el golem de piedra generalmente permanece en su forma de roca. Pero luego escucharon un chillido de un animal desde atrás, lo que lo confundió, y vio que se sentó sobre el hámster. Ha dulcemente preguntó si también era un monstruo porque era tan lindo, pero él se preguntó si era el hámster que siempre sigue al golem de piedra. Si ese fuera el caso, significaba que el golem de piedra estaría cerca. Luego empujó su mejilla mientras le decía que llamara al golem de piedra de inmediato. De repente, escuchó un fuerte sonido y el suelo tembló incontrolablemente, lo que lo hizo gritar que venía. Le dijo a Ja en pánico que el suelo empezaba a moverse y ella debería esquivar hacia un lado, preguntándose por qué justo ocurrió debajo de ellos. La enorme piedra se formó lentamente en el aire y comenzó a formar los dedos del golem. Después de eso, el golem se puso en el suelo frente a ellos, abrió sus ojos brillantes y el gigantesco golem de piedra, nivel 60, un gigante autómata creado por Débora y un sentinela que guarda la mazmorra, gruñó fuertemente mientras el hámster estaba en su hombro. El gruñido provocó un fuerte viento y Ja preguntó temerosa si realmente podían cazarlo. Él respondió con confianza que, por supuesto, si simplemente seguían la estrategia. Luego corrió rápidamente hacia él y simplemente le gritó que ella lo cubriría. Ella atacó al golem con su flecha y le redujo la salud en 40, pero el golem simplemente miró enojado su flecha y la atacó, haciéndola volar. Por otro lado, él se detuvo y se dio la vuelta. Luego, llamó al golem, cabeza pedra, para decirle que él era su oponente. Después, blandió su espada, disminuyendo su salud a 15, todo mientras le gritaba que peleara contra él. Pero luego su mano le dolió, lo que lo hizo preguntarse por qué era el quien resultó herido cuando fue el quien atacó. El golem lanzó su puño para atacarlo y él saltó a tiempo para evitar su ataque. Notó que su capacidad para saltar era lenta y que sus estadísticas eran más bajas de lo que pensaba. Sin embargo, sabía que para cazar al golem necesitaba llegar a su cabeza. Se preguntó qué debía hacer mientras el golem levantaba su mano para atacar de nuevo. Luego notó la flecha en su hombro y sonrió, sabiendo que era la clave. Ha llamó su nombre con sabiduría, pero él simplemente evitó el ataque del golem mientras le decía que no viniera por allí. Luego se compuso y le dijo que disparara al enlace del golem desde lejos. Ella respondió que lo entendió y apuntó al golem. Le dio al golem, reduciendo su salud en 40, y disparó nuevamente, casi golpeando al hámster, lo que redujo su salud en 30. Continuó disparando hasta llegar a su cabeza. Mientras tanto, él estaba bebiendo rápidamente una poción. Estaba agotado pero se sintió un poco aliviado después de beber la poción. Estaba emocionado de haber encontrado una forma y saltó hacia él, corrió hacia su brazo, subió a su cabeza y llegó al otro brazo. Saltó más alto, sabiendo que el punto débil del golem era su núcleo, ubicado en la coronilla del gigante golem de piedra. Clavó poderosamente la coronilla del golem con todas sus fuerzas y gritó que lo había conseguido. La corona del golem se rompió lentamente y se hizo añicos. Se posicionó para sacar la espada mientras decía que deberían dirigirse a su sala de recompensas. Sacó su espada, haciendo que el golem gritara de dolor. Sin embargo, se sorprendió al ser arrojado y no esperaba que eso sucediera. Afortunadamente, Han lo atrapó a tiempo y le preguntó si estaba bien, a lo que él respondió que sí, gracias a ella. Ella lo dejó en el suelo y le dijo que ella se encargaría por ahora, así que él debería esconderse un poco y recuperarse. Estaba confundido y le dijo que estaban casi terminando de cazarlo. Sin embargo, se quedó atónito cuando vio al golem gritando de dolor y cambiando lentamente de forma. Se preguntó qué estaba pasando. Luego, el sistema le mostró que un gigante golem de piedra enloquecido estaba en un estado en el que el núcleo del gigante golem de piedra estaba dañado y ya no podía usarse para controlarlo. Además, su poder de ataque y velocidad aumentaron. El golem los miró furiosamente y los atacó. Un minuto después, estaba exhausto, pensando que no había forma de que eso pudiera suceder. Había estado tomando la mazmorra demasiado a la ligera, habiéndola limpiado más de cien veces. Esto lo hizo preguntarse por qué y si era porque era la primera vez que veía ese patrón de ataque. Pero sabía que durante sus días como Bartz, luego se dio cuenta de que ya no era Bartz. Se arrodilló en el suelo con una espada rota mientras el golem estaba a punto de golpearlo por detrás. Ja usó su disparo de poder para atacarlo, lo que lo sorprendió. Ella lo arrastró y le dijo que como sus puntos de salud eran lo suficientemente bajos como para ser peligrosos, deberían esconderse y descansar, por lo que deberían correr. El golem los miró furiosamente y los buscó mientras se escondían detrás de la enorme piedra. Ella le dijo que ya lo había comprobado antes, pero la salida tampoco se abrió y, como esperaba, la única forma de salir era terminar de cazar al jefe. También le dijo que intentó atacar el núcleo que él atacó antes con su flecha, pero no sirvió de nada. Se mantuvo en silencio, haciendo que ella le preguntara si estaba escuchando. Él le dijo sin esperanza que no podían romperlo y que era la primera vez que lo veía. Podría ser un patrón oculto que sólo ocurre bajo condiciones especiales, por lo que necesitaban suprimirlo con un atacante de daño para determinar una estrategia de ataque. Pero es demasiado para su nivel y puede ser mejor investigar cómo ser golpeado sufriendo la menor cantidad de dolor, lo que la confundió. Él le dijo que no había nada más que pudieran hacer y que sus niveles eran bajos. Entonces, le preguntó cómo podían encontrar la estrategia detrás del nuevo patrón de ataque. Ella simplemente se puso de pie mientras le decía que de ninguna manera. Si él no lo sabía, simplemente tenían que intentar descubrirlo porque si iban a fallar de todos modos, era mejor para ellos asumir el desafío. Aún así, él le dijo que con sus niveles, era imposible. Ella le dijo que ella estaba en el nivel 42 y él en el nivel 38, así que si sumaban eso, eran nivel 80. Él le dijo que ni siquiera tenía sentido, pero ella aún le dijo que si los dos trabajaban juntos, estaba segura de que las cosas funcionarían de una manera u otra. Luego corrió hacia el Goulem para atacar mientras le decía que se apresurara y viniera porque lo estaría esperando. Luego recordó que Jain entró en su habitación y le dijo que había oído que dejó la escuela y le preguntó qué debían hacer si de repente lo hizo sin decir nada. Jain también le dijo que su madre estaba llorando y le preguntó si recordaba cuando eran jóvenes. Golpeó a los niños que lo estaban intimidando y luego le dijo que en ese momento era más grande que ellos, por lo que no podían hacerle nada. Pero ahora, la situación era diferente. Jain le dijo que ahora estaba delgado, con la espalda encorvada e incluso parecía un poco siniestro. Además, no era bueno estudiando y lo único que sabía hacer era jugar videojuegos. Salió de debajo de la manta enfadado y le preguntó a su hermano menor que estaba tratando de decirle. Se sorprendió al escuchar a su hermano decirle que notara a las personas a su alrededor. Admitió que no sabía qué estaba pasando, pero preguntó si no podía decirle a él o a sus amigos qué estaba ocurriendo. Entonces, Jain le recordó que no tenía amigos. Esto lo enfureció y estuvo a punto de atacar a Jain. Sin embargo, Jain se alejó, diciéndole que quizás no lo creyera, pero había muchas cosas que no podía hacer por sí mismo. Luego, Jain salió de su habitación y lo invitó a comer. Su madre había preparado un guiso de kimchi y lo estaría esperando, así que debía darse prisa. Usó su habilidad de soplar viento y su flecha voló hacia el golem. Su salud disminuyó en 97 cuando lo alcanzó, haciendo que gritara de emoción. Sin embargo, el sistema le advirtió que sus puntos de salud eran insuficientes, su mana era insuficiente y su resistencia era insuficiente. Le aconsejó que descansara y comiera algo. Se preguntó si eso era su límite. El golem levantó la mano para atacarla, pero afortunadamente, la empujó a un lado a tiempo, evitando el ataque del golem que destruyó el suelo. Gritó de dolor y él le agradeció por ahorrarle algo de tiempo, ya que había recuperado por completo sus puntos de salud y resistencia. Estuvo de acuerdo con ella en que, dado que probablemente morirían de todos modos, al menos debían luchar, ya que era todo o nada. El golem lo atacó con su mano, pero en lugar de huir, corrió hacia él. Luego cortó la mano del golem, lo que disminuyó su salud en 180. La mano cortada cayó frente a él, haciendo que se preguntara si el pico era su debilidad. Saltó sobre su brazo roto en el suelo, recordando que según el sistema, el pico no tenía poder de ataque. Esto lo hizo preguntarse qué era. Luego intentó golpear la mano del golem con su hacha, pero falló. Se preguntó por qué no estaba funcionando ahora y si era un error. Sin embargo, sabía que, al ver que había una alarma del sistema, estaba dentro de los límites del juego. Esto lo hizo preguntarse cuál era la condición para usarlo. Pero luego, Halle gritó que mirara arriba y se quedó atónito al ver la mano del golem lanzándose sobre él para atacar. Cuando la mano del golem estuvo cerca de él, notó una línea azul en ella. Recordó que Pabuchi le había dicho que los minerales están hechos de diferentes materiales combinados. Aunque se convierten en uno debido a la presión, todavía hay huecos entre los diversos materiales. Es posible que no pudiera verlo en su nivel actual, pero si pudiera golpear con precisión esos huecos, podría extraer algo increíble. Luego golpeó las brechas azules en la mano del golem, diciendo Mina. La línea azul en la mano del golem se extendió por todo su brazo y lentamente hizo que el brazo del golem se rompiera en pedazos. Dio un paso adelante y le dijo que finalmente había encontrado su punto débil. El golem lanzó furiosamente su otra mano para atacarlo, pero simplemente golpeó su mano con su hacha mientras decía Mina, haciéndola desmoronarse. Continuó golpeando la línea azul del golem hasta que finalmente se desmoronó en pedazos, haciendo que el hámster llorara y lo arrojara lejos. Gruñó furiosamente antes de que parte de su cuerpo se convirtiera en pedazos de piedra, y el sistema le mostró que había tenido éxito en la extracción. Obtuvo 10 mármoles y su habilidad aumentó en 30 puntos. Ja, que había visto todo, dijo que era increíble derrotar a un jefe con habilidades de producción. Señaló su hacha hacia la cabeza restante del golem, sonrió y la destrozó completamente en pedazos. El sistema les mostró que el grupo de Saigen había derrotado al gigante golem de piedra enloquecido. Miró los pedazos del golem y se dio cuenta de que la habilidad para ver las líneas también podía usarse para la minería, y era tan tenue que antes de enfocarse y buscarlo realmente, ni siquiera lo notó. Pero se preguntó qué tan importante era que realmente terminara cazándolo. Pero luego Ja gritó increíble, y Ja le preguntó emocionada si acababa de cazar al jefe con una habilidad de producción y cómo lo hizo. Luego le dijo que ella también quería saberlo, y él orgullosamente dijo que era un secreto comercial, así que no podía revelarlo fácilmente. Luego, el sistema lo sacó del calabozo y los apareció en una habitación. Ella le preguntó, ¿dónde está este lugar? Y él respondió que, dado que acaban de cazar al jefe, debería ser la sala de recompensas donde debería estar. Pero en realidad, se preguntaba qué era ese lugar. Ella le dijo que tal vez sea el lugar donde crearon a los monstruos, pero él sabía que la sala de recompensas de la mina de Débora no se parecía en nada a eso, así que preguntó si era la sala de producción rumoreada de Débora. Se preguntó si trajeron al gigante Goulem de piedra enloquecido porque era la primera vez que veía todas esas maquinarias, mientras que Ja miraba emocionada a su alrededor y le decía que había un cofre allí. Sus ojos brillaron cuando escuchó la palabra cofre y le dijo emocionado que era realmente una sala de recompensas. Ella recogió las gafas dentro del cofre y el sistema Lee. Dijo que eran ojos de águila. Luego le explicó que usarlos aumenta su precisión en un 20%, su rango en un 30%, su destreza en un 13% y era un artefacto producido por la bruja de ese mundo. Le dijo que era un objeto raro y que debería mostrárselo, pero ella lo detuvo y le dijo que era suyo. Él respondió, está bien, porque de todos modos había un mínimo de dos cofres de recompensa. Luego agarró el cofre y lo levantó emocionado mientras gritaba que lo había encontrado. Lo abrió y se decepcionó al ver que era sólo un artefacto normal. Pero todavía llevaba los guantes de bruja que tenían una defensa de más tres y poder mágico de más tres, pensando que era mejor que nada. Luego agarró el plano del guardián uno de dos y el sistema le explicó que al completar el plano, podría aprender a hacer el hierro negro que la bruja Débora intentó crear. Pensó emocionado si podía comenzar a hacerlo de inmediato. Pero los requisitos de construcción necesarios eran, rango de aleación 5, rango de ensamblaje 3 y magia de invocación de rango 7, lo que lo hizo meterlo en el bolsillo y decir que era sólo un trozo de papel. Luego agarró la última cosa dentro del cofre y era el manual del héroe Carwin. Eran los registros dejados por Carwin, quien derrotó a la bruja Débora, y si un herrero lo leía, podía aprender las habilidades grano y ruptura de brazo. Luego vio que los requisitos previos para aprender la habilidad grano eran la peor afinidad para la herrería, la finalización de la búsqueda de Mount Lancel y el rango de habilidad de producción 6. Los requisitos previos para aprender la habilidad ruptura de brazo eran la habilidad mental, derrotar al gigante golem de piedra enloquecido y el rango de habilidad de grano 7, lo que lo hizo darse cuenta de que podía usar la habilidad grano de inmediato y preguntarse para qué la usarían. Luego leyó en el libro que Carwin escribió que no sabía nada más, pero derrotar a los golems de la bruja no era una tarea fácil y, en el caso del gigante golem de piedra, lo era aún más. Pero luego escuchó una sugerencia importante de un herrero que todos los minerales están hechos de varios tipos diferentes de materiales combinados, y debido a eso, todavía hay más huecos entre los diversos materiales. Las palabras del herrero le abrieron el camino para destruir al golem, y aumentó su habilidad para ver los granos de todos los materiales y creó una habilidad para amplificarla aún más. A medida que entrenaba la habilidad grano, aprendió cómo destruir minerales y armamentos. Luego aprendió a usar la habilidad ruptura de brazo. Leyó emocionado la capacidad para destruir armamentos y pensó que era increíble. Luego continuó leyendo que la batalla de Carwin contra la bruja Débora no había terminado porque ella regresaría algún día, trayendo consigo un poderoso ejército, y esa era la razón por la que no destruyó la cueva de la bruja y la dejó como estaba. Así que espera que aquellos que vengan después de él se entrenen contra los despojos de la bruja para aprender a luchar contra el ejército de Débora. Después de leerlo, se dio cuenta de que la lucha contra Débora no había terminado, y pensar que sólo un herrero podía aprender la habilidad del héroe Carwin lo hace preguntarse si no le gusta su recompensa, y él responde que le gusta, porque va mucho más allá de simplemente gustarle, ya que pudo aprender una habilidad oculta. Ella le pregunta si deberían irse y él le dice que sí, y ella le dice que miró por ese lado también, pero no había nada allí, lo que lo deja en silencio al ver que el lugar donde ella había estado estaba hecho un desastre total. Luego salen del calabozo. Ella le dice que parece que ha pasado una eternidad desde que vio el cielo, y él le dice que dado que les llevó un día entero, incluso en la vida real, deben haber pasado ocho horas, lo que la sorprende, y ella le dice que debería irse rápidamente. Él quería decir algo incómodo, pero luego ella le pregunta cuántos años tiene, y él responde que tiene veinte años. Ella le ofreció la mano mientras le decía que tenía la misma edad que él, por lo que deberían ser amigos a partir de hoy. Él se quedó atónito mirando su mano, lo que la hizo preguntarle qué estaba haciendo y si no iba a estrecharle la mano. Él respondió que sí y estrechó su mano. Ella le dijo que lo había agregado en el messenger, por lo que deberían encontrarse de nuevo la próxima vez, y ella lo contactaría una vez que terminara el periodo de prueba. Él estaba confundido al escucharlo y le preguntó qué quería decir con el periodo de prueba. Ella respondió alegremente que pronto sería tiempo de sus exámenes parciales, por eso quería terminar ese calabozo antes de eso. Pero aún así, probablemente regresaría en dos semanas, por lo que podría haberlo hecho entonces. Le dijo que hoy fue realmente divertido. Él recordó las palabras que ella había dicho antes y se preguntó qué quería decir. Ella le golpeó en broma en la cabeza mientras lo llamaba un bribón y le preguntaba por qué estaba tan molesto, pero le dolió la cabeza porque le rompió el cuello. Cerró sesión mientras le decía que si alguien más los veía, pensarían que no podrían encontrarse a partir de ahora. Le recordó que él había dicho que sólo serían dos semanas, por lo que pasaría rápido. Sin embargo, notó que el sistema le mostraba que Sig había muerto y que ella había matado a un jugador, por lo que sería nombrada asesina. Esto la hizo entrar en pánico y gritó que no podía ser. Le preguntó si realmente murió, pero luego él le preguntó en un mensaje directo si podía recoger sus objetos. Ella estaba en pánico porque su nombre de usuario estaba en rojo y se preguntaba qué debía hacer. Él le dijo que se calmara y que ambos debían calmarse, pero ella seguía en pánico y le preguntó qué pasaría si no se quitaba, haciendo que él le dijera llorando que primero recogiera sus objetos. Una semana después, un camión se detuvo frente a su tienda y gritó entrega. Luego el camión se fue después de dejar el paquete. Abrió el paquete de DreamMax Corporation y entró en su nueva cápsula, sabiendo que había pasado una semana desde la casa del golem de piedra. Desde entonces, mejoró su habilidad de grano, fabricación y reparación mientras que usar grano tenía una tasa de éxito del 100%. Además, la calidad de los equipos que creaba era bastante impresionante. En una semana, se convirtió en un famoso maestro Herrero en Baldón. Inició sesión y probó su cuerpo, sintiendo que era mucho más real que antes. Pero entonces alguien llamó su nombre, y cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver a una multitud de jugadores suplicándole que arreglara sus objetos. Les dijo que hoy tenía que solicitar una misión, por lo que no podía trabajar hoy, lo que dejó a los jugadores en SOC. Pero luego uno de los jugadores le empujó su objeto en la cara mientras le decía que al menos trabajara en el suyo, y otro le gritó que arreglara los suyos también porque tenían prisa. Luego alguien gritó que un rey de los Laim había aparecido en las llanuras de Erk, y que debía ir allí de inmediato. Los ojos de los jugadores brillaron al escuchar sobre el rey de los Laim, sabiendo que era un monstruo súper raro. Los jugadores corrieron apresuradamente hacia las llanuras de Erk, deseando ver al rey de los Laim, dejando a él y al hombre que gritó que el rey de los Laim estaba allí solos. Sabía que el rey de los Laim no aparecía en las llanuras de Erk, y el hombre le dijo que finalmente cree que pueden hablar en paz porque ha venido a reclutarlo. Horas antes, en la Academia de Servidores Civiles de NLS, se sentó en el centro de la clase, escribiendo ocupado algo. Su escritura rápida hizo que sus compañeros de clase se preguntaran qué le pasaba y cómo escribía tan rápido. Pensaron que no era una persona promedio. Recordó que había pasado un mes desde que Bartz fue hackeado y había ganado fama. Pero aún no había encontrado ninguna pista sobre el culpable. Dado que la mayoría del equipo de Bartz era de alta gama, era urgente que aumentara su nivel y encontrara una forma rápida de hacerlo. Fue entonces cuando se encontró con la misión de exploración de la ruta comercial de North Ark. Sabía que si tenía éxito en esa misión y se establecía la ruta comercial, habría un cambio significativo en Arperia. No podía perderse una misión tan divertida. Esta misión recientemente había sido anunciada por el rey de Barques. Implicaba enviar una delegación para establecer una ruta comercial con el país enano de ambos Arks. Dado que el dador de la misión era un rey, los rumores decían que la experiencia y las recompensas serían increíbles. North Ark era la tierra de la raza de los herreros, los enanos, por lo que era una gran oportunidad que no podía perderse. Sin embargo, se dio cuenta de que, en términos del sistema, su reputación y nivel eran demasiado bajos. Si solicitaba la misión ahora, era obvio que fracasaría. La frustración se apoderó de él y se preguntó qué debía hacer, lo que sorprendió a sus compañeros de clase, que se dieron cuenta de que no era una persona promedio. De vuelta en el juego de realidad, un hombre se acercó a él y le dijo que comenzara por presentarse. El hombre se presentó con gracia como Dylan, el líder de la sucursal de Onino en Baldón, un comerciante de la fiebre del oro. Le dijo que había venido a reclutarlo, a él que se había vuelto famoso como el rey de la reparación de Baldón, y le prometió una compensación adecuada. Le instó a que fuera con él, pero él no respondió de inmediato porque estaba ocupado contemplando si al menos debería intentar y presentar una solicitud. Dylan se excusó y le preguntó si podía escucharlo, pero él simplemente le preguntó a Dylan que estaba diciendo, explicando que no podía escucharlo, lo que dejó a Dylan irritado y le preguntó si no podía oírlo bien en ese momento. Le dijo a Dylan que no estaba interesado en los gremios, así que debería irse, pero Dylan todavía le dijo que quizás no sabía mucho sobre ellos, los buscadores de oro. Él le respondió que los conocía y explicó que siempre terminan en segundo lugar entre los comerciantes, lo que volvió a enojar a Dylan. Dylan le dijo que incluso el segundo lugar era bastante increíble. Si bien era cierto que estaban en segundo lugar, no pasará mucho tiempo antes de que se conviertan en el primero. Luego, Dylan le preguntó qué pensaba y si iba a aspirar a ser el mejor en Arpedia junto a ellos. Dylan le dijo que también habían reservado un bono de firma especial para él, pero él simplemente le dijo a Dylan que no quería. Dylan dijo que eso era lo que él pensaba y le dijo que le explicaría los pasos para unirse a ellos, pero luego Dylan se dio cuenta de su respuesta, lo que lo dejó confundido y atónito. Le dijo a Dylan que incluso si se uniera a un gremio, era obvio cuál sería el trato de los herreros. Serían tratados como elefantes blancos, no incluidos en los grupos de caza, y sólo se les asignarían tareas mientras que todos los productos que produzcan serán interceptados a costos cercanos a los materiales. Luego le preguntó a Dylan si serían diferentes, lo que hizo que Dylan se riera incómodamente y le dijera que ese tipo de gremios efectivamente existen. Luego, Dylan pensó por un momento y le preguntó qué pensaba sobre convertirse en un asociado. Él le preguntó a Dylan si realmente quería decir un asociado, y Dylan respondió. Luego explicó que aunque normalmente sólo hacen esas ofertas a usuarios de alto nivel, no hay mucho en ello, y simplemente puede registrarse en la página web de su gremio. Después, sólo necesita mantenerse en contacto periódicamente con él, quien actuaría como su manager, y a diferencia de los miembros formales, no hay obligaciones. Además, cada vez que ofrezca equipo al gremio o se encargue de algunas reparaciones, le pagarán con dinero o información. Dylan convincentemente le dijo que podría empezar así, y si el gremio le gusta, siempre podría unirse oficialmente más adelante, y si el gremio no le gusta, simplemente podría comunicar su intención de rechazarlos en medio año. Al escucharlo, comenzó a pensar seriamente en la oferta de Dylan. Luego sacudió continuamente la cabeza mientras cargaba para encontrar una buena respuesta, y cuando su cerebro completó su proceso, puso su mano en el hombro de Dylan que tenía un moco, y estuvo de acuerdo con él. Luego le preguntó a Dylan si podía escuchar su solicitud, lo que hizo que Dylan se confundiera y le preguntara qué era. Un momento después, en el chat del grupo, alguien le dijo a Dylan que se preguntaba si estaban dando demasiado tratamiento especial a un simple herrero principiante, y le preguntó si estaba seguro de su corazonada de que Zeke se convertiría en un brillante herrero. Él respondió que no era su intuición, era su experiencia. La persona con la que estaba chateando le preguntó a qué se refería con experiencia, y él respondió que había visto a alguien con un nivel bajo tener sorprendentes habilidades de reparación y una gran capacidad de producción antes. El nombre de ese jugador era Gurion. La persona le preguntó si por Gurion se refería al número uno del servidor, y él respondió que sí. Luego le dijo a la persona que Gurion era el maestro más grande cuyas piezas individuales se podían intercambiar por millones. La persona le dijo que lo entendía y que si lo mencionaba mucho, esperaría los resultados de Zeke. Luego, la persona le preguntó si algo sucedió cuando devolvió la mayor parte del oro que trajo como bonificación de ingreso, y él respondió que como recompensa, Zeke quería algo más. Así que se quitó 90 mil, haciendo que la persona le preguntara qué quería decir con algo más. Mientras tanto, donde estaba el tablón de anuncios, miró la lista de aceptación del grupo de exploración. Observó detenidamente la lista y vio su nombre en ella, lo que lo hizo bailar en su mente de felicidad porque había sido elegido. Estaba justo en el límite de tiempo, pero pensó que un gremio a gran escala era impresionante. Sin mencionar que aún le habían dado 10 mil de oro como bono de ingreso, lo que lo hizo preguntarse si acaso Dillow iba a empezar a hacer solicitudes extrañas más adelante. Pero sólo bostezó de cansancio mientras pensaba que debería prepararse para la misión. Un momento después, en el lado este de la Plaza Baldón, en la panadería Joe, Gifford de la Tormenta, el líder de uno de los gremios de mercenarios más fuertes, la compañía Tigre Rojo, y un jugador famoso que ocupaba el puesto 45 en el servidor. En ese momento, estaba esperando en la fila de la panadería. Excitado, dijo que finalmente era su turno, pero vio el anuncio de que estaban agotados, lo que lo dejó en estado de Sock y gritó preguntando por qué las galletas se habían agotado cuando nunca lo había visto suceder antes. El dueño de la tienda le dijo que el cliente de allí atrás las había comprado todas y que podía intentar preguntarle a esa persona. Así que inmediatamente miró hacia atrás. Pensando en las galletas, agarró la ropa del hombre para detenerlo y le preguntó por qué un joven estaba siendo tan codicioso con todas ellas, ya que parecía que incluso su inventario estaba completamente lleno. Karozek simplemente miró confundido detrás de las galletas que sostenía, lo que dejó a Guilford en estado de Sock y furioso. Bueno, chicos, eso es todo por este video. Si les gustó, comenten parte 2 en la sección de comentarios. También suscríbanse al canal, activen la campana y den like al video. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.